Con 34 años desde su fundación, en 1986, el Centro Regional de Usulután de la Universidad de Gerardo Barrios se ha sostenido como el único centro de formación profesional que cuenta con diferentes programas de pregrado en el departamento. Hasta el 2019, esta sede de la UGB formó a 5.925 nuevos profesionales para la sociedad salvadoreña en diferentes ramas, incluyendo cursos de formación pedagógica. Actualmente, la oferta académica de esta casa de estudios cuenta con 13 carreras activas en modalidad presencial que se coordinan a través de cinco facultades que brindan apoyo académico a los estudiantes, Ciencias Empresariales, Ciencias y Humanidades, Ciencia y Tecnología, Derecho y Relaciones Internacionales y Ciencias de la Salud. El departamento de Usulután, conocido como el granero de nuestro país, es todo un polo de desarrollo que ofrece múltiples oportunidades y éstas solo pueden ser aprovechadas al máximo si su gente, si el talento humano, cuenta con las competencias necesarias para ello. La Universidad Gerardo Barrios ha sido y es el actor clave en el desarrollo de esas competencias en la población de Usulután y en sus alrededores, impactando con esto la calidad de vida de muchas personas a través de la docencia, de la investigación y la proyección social. Las alianzas estratégicas que la UGB mantiene con diferentes instituciones y programas en todo el mundo han permitido fortalecer el pilar de internacionalización que ha beneficiado a cientos de estudiantes en Usulután con la experiencia de participar en programas de pasantías e intercambios en países como Estados Unidos, Colombia, México, Costa Rica y próximamente en Alemania. El componente teórico con la práctica ofrece a los estudiantes de la UGB de Usulután destacar en diferentes sectores sociales y comerciales que permiten proyectar su talento dentro y fuera del país. Y hemos vuelto accesible la educación superior de calidad a través de su cercanía, de las modalidades de formación y la variedad y la pertinencia de las carreras que ofrecemos. Las herramientas tecnológicas a las que los alumnos activos de la universidad tienen acceso les permite garantizar que su proceso de formación profesional esté respaldado en un 100% con el conocimiento y aplicaciones de las tecnologías de la información y comunicación. ¡Gracias!